Desde que las SUVs se convirtieron en los productos más populares, las marcas se han enfocado en ellas, dejando de lado muchos segmentos de vehículos que son a veces hasta más interesantes en diseño, manejo y prestaciones, comparándolos con muchas SUVs, una de esas categorías, que ha sido algo abandonada, es la de los hatchbacks subcompactos, y ni hablamos de los compactos que cada día hay menos, dejando con muy pocas opciones a compra para los que buscan algo diferente, menos aburrido o que no sea lo que tiene la mayoría, y a pesar de la escasez de productos de este tipo, en este segmento aún tenemos algunas opciones muy atractivas, donde encontramos autos que tienen diseño juvenil, nivel de equipamiento, seguridad completa, además en algunos casos, buen desempeño y manejo, siendo vehículos más entretenidos que los partidos de la liga de fútbol mexicana, andas buscando algo bonito, diferente y con más personalidad que tu ex, entonces sigue viéndonos, y no olvides dejar tu poderoso like al video, compartir y suscribirte al canal para ser parte de la banda automotor, también puedes seguirnos por Facebook o Instagram, dejamos links en la descripción para que lo hagas, ahora sí, sin más que decir, acompáñanos a ver cuáles son los mejores, Hatchbacks, subcompactos del 2024, porque yo soy Rick, esto es Automotor y arrancamos, Mazda 2, motores de 4 cilindros, el 1.5 litros, 109 caballos de fuerza, o el 2 litros, 141 caballos de fuerza, caja manual automática de 6 velocidades, aunque sea un gran auto, sobre todo por sus precios, y lo que nos da por esos precios, que es más de lo que ofrece la mayoría, lo penaliza, algo muy importante, y más en la versión Hatchback, que es el reducido espacio interior, si quieres mucho espacio, esto no es para ti, por lo demás, tiene notas buenas en sensaciones al volante, ahora con la inclusión de un motor de 2 litros, siendo de lo más potente en este segmento, con calidad de materiales, nivel de equipamiento y buenos consumos de combustible, pero hablemos de sus características principales, el equipamiento, pantalla de 7 pulgadas, conexiones para dispositivos, vidrios eléctricos, aire acondicionado automático, botón de encendido con llave inteligente, head of display, volante, palanca y freno de mano forrados en piel, y asientos delanteros con calefacción en versión tope, al interior los materiales lucen elegantes, con algunos plásticos suaves, aunque su diseño ya se ve algo viejo, el exterior de tintes juveniles, tiene faros LED, luces diurnas y rines en aluminio de 16 pulgadas, en seguridad, está bien, 6 bolsas de aire, frenos de discos ventilados adelante y tambor atrás con ABS, cámara de reversa, control de estabilidad, de tracción, cinturones de seguridad y anclaje ISOFIX para la silla del retoño, su versión tope agrega, asistente de frenado inteligente y monitor de cambio de carril. ¿Qué tal es su manejo? Si de por sí con el motor 1.5 litros, las sensaciones, tenían algunos tintes deportivos y de carácter, el motor 2 litros le va sobrado, se siente excelente en carretera, con mucha potencia para su tamaño, de buenas reacciones cuando queremos rebasar, de lo mejor en agilidad, esto sin dejar de lado el confort, sus consumos destacan con 13 o 12 kilómetros por litro para sus dos versiones. Si no necesitas un gran espacio interior, por manejo, diseño, excelente armado y confianza, será difícil encontrar algo mejor en sus precios. Seat Ibiza, motor 4 cilindros, 1.6 litros, 110 caballos de fuerza o el 3 cilindros turbo, 1 litro, 115 caballos de fuerza, caja manual de 5 o 6 velocidades o Tiptronic de 6 cambios. Un vehículo que ya se ha convertido en un clásico en este segmento, incluso puede ser el primero en el que piense si hablamos de carrocerías hatchback, quizá no sea el mejor, pero aún tiene argumentos para colarse dentro de los mejores. Con la actualización de media vida que tuvo, mejoró algunas cosas, sobre todo que ahora ya tiene un motor un poco más digno de su diseño juvenil. Agregamos los interiores de calidad, equipamiento muy bueno y sistemas de seguridad completos, para que se siga manteniendo en el gusto del público. Veamos sus especificaciones. El equipamiento, pantalla de 8 hasta 9.2 pulgadas, conexiones para dispositivos, cargador inalámbrico, volante, palanca de velocidades y freno de mano forrados en piel, aire acondicionado climatronic, entrada con llave presencial, iluminación ambiental, además vidrios seguros, son eléctricos. El interior, con el nuevo lenguaje de diseño de la marca, luce más actual, integra, mejores materiales, varios plásticos suaves y el espacio igual es bueno. El diseño exterior, juvenil, fresco, viene con faros y calaveras LED, de niebla y rines en aluminio de hasta 17 pulgadas. Su seguridad está bien, 6 bolsas de aire, frenos de discos en las 4 ruedas, con ABS, asistente de arranque en pendientes, control de estabilidad, cinturones de seguridad de 3 puntos y anclaje ISOFIX para la silla de la criatura. ¿Y qué tal su desempeño? En sus versiones, con el motor 1.6 litros es normal, incluso se queda algo corto en carretera, sobre todo cuando va lleno, pero la FR con el motor turbo mejora mucho las prestaciones dinámicas. Claro, no es un Lamborghini, pero se mueve con más soltura y agilidad. En ciudad, saca buenas notas, responsivo, de buenas reacciones desde el arranque o para rebasar. Filtra bien los cráteres lunares de nuestro pavimento. Su consumo es de 12.5 kilómetros por litro, con argumentos sólidos que ha demostrado al pasar de los años, como su diseño juvenil, buenos materiales interiores, seguridad completa y equipamiento. Se sigue manteniendo como uno de los mejores. Kia K3, motor 4 cilindros, 1.6 litros, 121 caballos de fuerza o un 2 litros con 150 caballos de fuerza, caja manual o automática de 6 cambios. Recién llegado, K3 no solo busca acaparar el segmento de los sedanes, también quiere hacerlo con sus versiones Hatchback, donde tenemos un diseño que le sienta mejor, con la misma calidad de equipamiento y seguridad que su versión sedán, pero es más llamativo. Quizá esté un poquito más largo de lo que nos gustaría, y a simple vista, hasta delgatazo de ser un SUV, pero en general, es digno competidor en esta categoría. Veamos qué nos ofrece. El equipamiento, pantalla desde 8 hasta 10.25 pulgadas. Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, llave inteligente para encendido y apertura. Iluminación ambiental, cargador inalámbrico, volante y palanca de cambios borrados en piel. Esto para la versión tope. El interior de nuevo diseño parece más lujoso de lo que es, ya que los plásticos son rígidos y el volante si está medio feito, habrá a quien le guste. Hay para todos los gustos, ¿verdad? El armado se percibe sólido y a diferencia del Mazda 2, el K3 goza de un gran espacio interior. El diseño exterior es gritón, nada sutil. Es moderno, con faros, luces diurnas y calaveras LED. Las salpicaderas en negro mate y rines en aluminio de hasta 17 pulgadas. En seguridad, la versión tope es destacada, con monitor de punto ciego, frenado de emergencia, alerta de colisión frontal, alerta de tráfico cruzado y mantenimiento de carril. Todas las versiones tienen 6 bolsas de aire, frenos de discos en las 4 ruedas con ABS, asistente de arranque en pendientes, control de estabilidad, cámara de reversa y anclaje ISOFIX para la silla de la Venti. Hablemos de su manejo. Es inferior al del Mazda 2, pero no es tan malo. Eficiente sí, tiene potencia suficiente para rebases, enfocado al confort. Cumple en todos los escenarios. La suspensión libra bien los cráteres y topecitos de nuestras perfectas calles. En consumo sí queda de ver, dando 10.5 kilómetros por litro. Nos parece que con la nueva generación, este diseño luce mucho mejor en la versión hatchback del K3. Le sienta mejor y con aditamentos como la excelente seguridad del espacio interior y nivel de equipamiento, puede ser una compra interesante en este segmento. Suzuki Swift, versión Sport. Motor, 4 cilindros, 1.4 litros, turbo, booster jet, 138 caballos de fuerza, caja manual o automática de 6 velocidades. Uno de los autos más divertidos por sus precios es la versión Sport del Swift. Y aunque en los últimos años ha subido mucho de precio, aún es buena opción si buscas diversión, buenas sensaciones tras el volante, diseño simpático. Todo esto con un plus muy llamativo, ya que tiene grandes ahorros de combustible. Pero hablemos de lo que nos ofrece. En equipamiento está bien, pantalla de 8 pulgadas, conexiones para dispositivos, volante multifuncional con costuras rojas al igual que la palanca de velocidades, botón de encendido, aire acondicionado automático, espejos abatibles electrónicamente y pedales con acabado tipo aluminio. Aunque los materiales al interior están bien, por su precio debería ser algo mejor. Algunos botones son algo frágiles y el armado no se siente tan sólido. Tiene un diseño exterior simpático con luces LED escape, doble cromado y rines en aluminio de 16 pulgadas. En seguridad cumple, 6 bolsas de aire, frenos de discos con ABS, control de estabilidad de tracción, dirección asistida, cinturones de seguridad y anclaje Isofix para la criatura. ¿Y qué tal son sus prestaciones? Uno de los mejores en este apartado con sensaciones deportivas. Da mucho más diversión de la que podríamos esperar. Sorprende su agilidad. A bajas o altas velocidades es divertido. La dirección nos hace sentir en control. Transmite mucho al volante. Hace el 0 a 100 en 8.6 segundos. Además es uno de los autos que mejores consumos tiene, con 14.5 kilómetros por litro. Sin duda es una excelente compra si lo tuyo son las buenas sensaciones y diversión tras el volante, con diseño simpático y seguridad completa. Y ahí los tienen amigos, ¿cuál les parece la mejor opción? Si tienes dudas o sugerencias déjanos saberlas en los comentarios. Si te gustó el video no olvides suscribirte. Y por aquí te dejamos otros videos con contenido igual interesante. Muchas gracias por vernos hasta la próxima. Saludos banda.